¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a realizar las tangencias desde el punto P a una hipérbola de la que conocemos el eje AB y la distancia entre los focos. El punto P no pertenece a la hipérbola, es un punto exterior. Vamos a dibujar la circunferencia focal desde uno de los focos. La circunferencia focal es la que tiene como radio AB, igual que en la elipse, y el centro es uno de los focos. Elegiremos F1. Así es que desde F1 dibujamos una circunferencia. No hace falta que la circunferencia esté completa. Desde el punto P trazamos otra circunferencia con centro P y radio el foco que no hemos utilizado, en este caso F2. Y esta circunferencia cortará la circunferencia focal en dos puntos G y H. Las rectas tangentes serán la mediatriz entre G y F2 y entre H y F2. Conectamos G con F2 y trazamos su mediatriz. La mediatriz pasará por P. Aquí tenemos una de las rectas tangentes. La otra, como hemos comentado, estará en la mediatriz entre H y F2. Esta mediatriz también pasará por P. Ya tenemos las dos rectas tangentes a la hipérbola, que no hace falta dibujar, pero si queremos saber cómo se dibuja, tenemos el enlace en la parte superior de la pantalla. Lo que nos faltarían son los puntos de tangencia a esa hipérbola. Para localizar los puntos de tangencia, simplemente hemos de conectar G y H con los focos que todavía no están conectados y ver dónde corta las mediatrices. Conectamos G con F1 y obtenemos el punto de tangencia 1 y si conectamos H con F1 y prolongamos tendremos el punto de tangencia 2. La hipérbola tendrá esta forma y será tangente en este punto y tendrá esta forma y será tangente en este otro punto. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis Más misterioso que esto, pocas cosas Suscribiros al canal Dadle likes Compartid Y cuidad el planeta Et bueno, Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.